Me gusta de ti, cuando tú me miras, la forma que me acaricias, la forma como suspiras, importa donde tú estés, la forma como me hablas, la forma como me amas, la forma como tú sientes cuando estás conmigo, mi amor, cuando estás conmigo. Me gusta de ti, cuando tú estás conmigo, mi amor, cuando estás conmigo, mi amor, cuando estás conmigo, mi amor, cuando estás conmigo. La forma como suspiras y después dices que me amas, cuando acabo de llegar y me dices que te hice falta, cómo me besas, cómo me abraces, cómo me muerdes, cómo me amas, la forma como me das todo tu cariño. La forma como me mimas, como si yo fuera un niño Aguas 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 Me gusta de ti. Gracias por ver el video.